Había una vez una niña cuyo nombre era Alicia y tenía su hermanita Ana. Les gustaba mucho leer sus lecciones de geografía y tener contacto con el campo. Un día Ana retornó antes a casa y Alicia junto a un viejo árbol fue dejándose vencer por el sueño. Creía estar soñando, mas todo parecía muy real. Sentía que volaba feliz en un cielo azul y sobre un bello paisaje para luego descender al bosque. Allí junto con su gatita Dina comenzó a correr tras un simpático conejo que vestía capa y llevaba reloj en una de sus patitas. Iba a cogerlo, pero el animalito ingresó al hueco de un árbol y Alicia, al seguirlo, se dio con otra sorpresa. Estaba en un país de personas diminutas y ella era una niña inmensa que apenas alcanzaba en una de las casas de aquel lugar a donde fue a parar. Lejos de estar feliz, se sintió muy sola y lloró tanto que inundó la habitación. Justo cuando su cuerpo iba haciéndose muy pequeño y se vio tan frágil que creyó ahogarse en su correntada de su propio llanto. Pero le daría auxilio a un simpático conejo a bordo de un modesto botecito. Alicia quiso hacer preguntas y el conejo le respondía bromeando. Mas al llegar a un recodo del río, por fin refirió. Amiga mía, ya llegamos al país de las maravillas, donde todo es muy bello. No obstante, deberás cuidarte del carácter de la reina de corazones. Y así fue, ingresaron a un país fantástico, poblado por lindos juguetes y por los actores de las fábulas y cuentos más hermosos de la historia. Ella estaba feliz, pues conoció a Sombrerón, a Don Pato, a Dodó, al Aguilucho y a Don Loro, quienes la hacían reír con sus ocurrencias. De pronto, huyeron de su lado y Alicia observó la llegada de un cortejo a cuyo paso todos se arrodillaban. Como ella no lo hizo, su principal ocupante, la reina, se ofendió y ordenó el arresto de la inocente niña. Alicia sintió desfallecer. Fueron los casinos que cuidaban al rey, quienes la llevaron a la cárcel y allí le dijeron, Si quieres salvarte, deberás jugar croquet con nuestra reina. Si le ganas, te salvarás. Pero si ella triunfa, te cortaremos la cabeza. Y al día siguiente, Alicia estaba frente a la reina para iniciar el juego. El público vivaba a la reina y nadie lo hacía por Alicia. Empezó el juego y la niña iba ganándole. De pronto observó que la reina hacía trampas y se quejó ante el jurado. La reina, sin esperar respuesta, ordenó. ¡Atrápenla! ¡Me ha dicho tramposa! ¡Y esa ofensa merece la pena de muerte! Los casinos fueron tras ella, pero Alicia corrió y corrió y corrió con todas sus fuerzas. Cuando ya estaban cerca, despertó en su casa, donde su madre la despertaba amorosamente. Luego de este fantástico sueño y colorín colorado, esta bella historia ha terminado.